Por la afición, yo estoy muy agradecido, creo que en mi carrera son de la afición que más me ha apoyado. Y bueno, la afición y la directiva, pues estoy contento de aquí. Bastaron circunstancias que me llevaron a tomar esta decisión, pero yo me aguanté mucho, la verdad, y pues también por la afición. Afición, créeme, que esas circunstancias ya venían desde un principio, y yo todos los juegos que jugué, incluso con un dedo quebrado, nunca dejé de jugar en un juego. Por la misma afición, a lo mejor ellos no lo entienden, a lo mejor ellos se molestaron o están molestos, pero yo lo hacía por ellos, incluso estando un poco indispuesto o inconforme con algunas cosas, pues estaba tratando de hacer mi trabajo al 100% y pues también no pensando en la afición. A lo mejor le digo, me fui, la afición lo tomó de otra forma, pero yo sí estoy muy contento con toda la gente aquí. Pues en algo tiene que ver el hecho de que no se te haya dado descanso quizás cuando lo necesitaba realmente, porque como lo dices, llegaste a jugar con un dedo fracturado, conectaste cuadrangulares, en algo tiene que ver la, no sé, drástica exigencia del equipo. Pues como le digo, fueron varias circunstancias, lo que pasó, pero no, como le digo, estamos contentos, la verdad ya pasó y ahora venimos con el equipo de Campeche, igual a dar el 100%. Ya pues sigues perteneciendo al equipo de los aceleros, regresarías, ¿te gustaría regresar en algún momento? ¿Tendría que estar otra directiva o qué pasaría? ¿Regresaría el Chapo Maduro para Monclova? Sí, claro, la verdad nosotros, ahora sí que los jugadores no tenemos dónde queremos ir o lo que queramos hacer, simplemente yo me regresé, a lo mejor me pude haber quedado sin jugar, no sé, ya nunca, pero no, claro, sí, sí regresaría. Por favor, ¿qué tan difícil fue tomar esta decisión? Sí, claro, muy difícil, la verdad, a lo mejor la gente piensa que uno agarró y me fui así nomás, pero la verdad sí fue muy, muy difícil, muy difícil tomar esa decisión, pero pues creo que me creme que lo pensé mucho y se dieron las cosas, pero como le digo aquí estábamos muy contentos, la verdad, con el equipo de Campeche y está jugando de nuevo. Oye, pues vemos ahí en tus números, pues que te ha costado un poquito de trabajo, todavía no conectas cuadrangular, ¿qué ha pasado con el Chapo? ¿Le afectó esos días de inactividad? Sí, la verdad, me llegué a mi casa o de que paré aquí, me movilicé en la mano y dejé de batear, dejé de practicar un tiempo y creo que fueron como unos 20 días y llegué a mi casa y sí me he sentido un poco, no me he sentido 100% bien, la verdad, igual, tanto físicamente como el dedo sí me sanó un poco, pero estamos ahí, como digo, tratando de hacer las cosas. Supongo que no quieres hablar realmente de los motivos que te obligaron a tomar esta decisión por el hecho de que sigas perteneciendo a Moncloa y pues todavía no estás desligado de este equipo. Pues no, la verdad, a lo mejor también aunque salga no esté desligado, pues ya son situaciones no internas que la verdad tampoco no me gustaría no hablar, o sea, a lo mejor ya ellos, como lo quisieron manejar ellos, la verdad, la verdad no me interesaba mucho, simplemente ahora sí que nosotros sabemos qué fue lo que en realidad pasó y pues puros son las mismas cosas, no he querido hablar, pero sí estuvo difícil.